Cadena 40 Ven con nosotros, enchúpate Podrás sonreír y moverás los pies La radio más joven y más feliz Los éxitos suenan mejor por aquí Cadena 40 y a disfrutar La música hará tu alegría mayor Cadena 40 y a disfrutar Bailando con el ritmo del corazón Cadena 40 Cadena 40 Cadena 40